Hoy les traigo una noticia emocionante sobre Sporting Cristal y su posible fichaje estrella. Parece que el equipo está a punto de dar un golpe en el mercado al negociar con un delantero brasileño increíble. Estamos hablando de Derek Freitas Ribeiro, un talentoso jugador de 26 años actualmente en Guaraní FC de la Serie B de Brasil. De acuerdo con Transfermarkt, las negociaciones están en marcha y hay un 80% de probabilidades de que Derek se una a Sporting Cristal para la temporada 2024. Sin embargo, hay un pequeño problema, tiene contrato con Guaraní FC hasta noviembre de 2025. Pero, aquí viene lo emocionante. Se está hablando de la posibilidad de un préstamo, lo que podría ser una gran jugada para los celestes mientras se preparan para la Copa Libertadores. Derek Freitas Ribeiro es conocido por su juego como delantero centro y ha experimentado un aumento significativo en su valor de mercado, de 600 mil euros a principios de 2023 a un millón de euros al final del año. Este zurdo de 26 años, con una altura de 1.85 metros, ha pasado la mayor parte de su carrera en clubes brasileños, pero también tuvo una breve aventura en el Metelist 1925 en la temporada 2022. Y ojo a su rendimiento en 2023. Aunque su equipo no logró el ascenso, Derek brilló con 10 goles en 38 partidos entre la Serie B y el Paulistao A1, además de dos asistencias y 2.778 minutos de juego. Las negociaciones están en marcha, y la posibilidad de tener a este talentoso delantero brasileño en el equipo tiene a los fanáticos emocionados. Con su increíble desempeño en 2023, Derek promete ser una adición valiosa, y aunque el camino hacia la Copa Libertadores puede ser un desafío, la esperanza de los seguidores celestes se enciende. ¿Será Derek la pieza que falta para llevar al equipo a nuevos horizontes? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué piensan ustedes, seguidores de Sporting Cristal? ¿Están listos para dar la bienvenida a Derek y ver cómo transforma el juego? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad futbolística. Hasta la próxima, amantes del deporte.